Los amantes de lo ajeno siguen tomando clases en las escuelas de la colonia Chulavista, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En la primaria Marcelino Dávalos se han llevado la barda perimetral, tazas de baño, cristales, libros de texto y hasta los muros. El salón de mi hija que ya no tiene ni ventanas, los salones que como no los pueden abrir por las puertas los están quebrando, los están rompiendo, hasta las paredes, sí. Ahora ya son hasta las paredes, si te fijas no están los ladrillos, ya se los llevaron. En una de las aulas aún se ven las huellas de los ladrones y hasta han olvidado algunas de sus pertenencias. Actualmente la escuela no tiene luz ni agua porque se han robado cables y tuberías. De esta magnitud es el robo en esta escuela de Tlajomulco de Zúñiga. Los ladrones incluso se han llevado los tabiques de los muros, los cristales de las ventanas y las lámparas de cada uno de los salones. Para luego revenderlos, dicen, apenas a unos cuantos metros de aquí. Me he encontrado las puertas, de hecho, antes de estas puertas estaban otras. Y también fueron y las vendieron allá en 100 pesos, 50 pesos. También aquí es por una que le dicen las chácharas, ahí también los venden. Autoridades del plantel informaron en el lugar que la denuncia fue presentada en el área de activos fijos de la Secretaría de Educación. Este miércoles, dos jóvenes fueron detenidos por policías municipales, estaban armados y llevaban material didáctico. Se localizan al interior dos masculinos, esto oscilando a los 20, 25 años más o menos, localizándose les implementos, más el momento de ser sorprendidos, estos les hacen detonaciones a personal. Hay asegurada un arma de fuego y calibres útiles, una 38 especial. La policía detalló que han recibido al menos 40 reportes de escuelas vandalizadas en la zona Valles de Tlajomulco de Zúñiga. Tan solo en el 2020, en la Secretaría de Educación, se reportó el daño en 643 planteles.